Mami, usted mañana me puede levantar temprano. ¿Qué es temprano para usted, Cristina? Mami, pues me tiene que levantar a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, Cristina. Y es que no puede poner la alarma en el celular. Mmm, ma, pero es que usted sabe que yo nunca escucho esa alarma. Sí, mami, sí, sí. Dale pues, Cristina. Cristina, levántese pues, que ya son las 4. Ay, mami, dame 5 minutitos más. Ay, esta muchacha la acogí a la tarde. Mira, las 4 y 5. Ay. Levántese pues, Cristina, pues que le va a coger la tarde. 5 minutitos más, sí, mami. Ay, se perdió el ratito. Ay, las 4 y 15 le va a coger esta muchacha a la tarde. Ay, yo le bendito, por Dios, Cristina, que se levante. Le sacamos y lo voy por un palo y le meto un palazo. Mami, ya me estoy levantando. Que se levante, Cristina, que le estoy hablando hace rato. No, no, ya me voy a levantar, ya me voy a levantar. Uno tan grande que es que levantando los palazos. Mañana, mañana usted se va a levantar solo, ¿oyó? ¡Gracias!